Dios es mi familia Aleluya, poderoso Dios, grandioso Dios Todo eres tú Aleluya, poderoso eres Dios Maravilloso eres, Señor Maravilloso eres, grandioso eres Todo para mí Grande y fuerte eres, Señor Maravilloso eres, grandioso eres Todo para mí Grande y fuerte eres, Señor Y te alabamos Con la eternidad Aleluya, poderoso Dios, grandioso Dios Todo eres tú Aleluya, poderoso eres Dios Aleluya, poderoso Dios, grandioso Dios Todo eres tú Aleluya, poderoso eres Dios Maravilloso eres, grandioso eres Todo para mí Todo para mí Grande y fuerte eres, Señor Y te alabamos 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 Con la eternidad Aleluya, poderoso Dios, grandioso Dios Oh, eres tú Oh, eres tú Aleluya, poderoso eres Dios Aleluya, poderoso 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 Dios ¡Ven! Aleluya poderoso Dios, oh eres tú Aleluya poderoso eres yo Aleluya poderoso Dios, oh eres tú Aleluya poderoso eres yo Aleluya poderoso Dios, gran anchos aún, oh, eres Tú Aleluya poderoso eres Dios Aleluya poderoso Dios, gran anchos aún, oh, eres Tú Aleluya, poderoso eres tú